Y vamos a ver a Paulina y a Abraham. Acepté una cita porque se me hace una persona como muy sincera. O sea, me gustaron mucho sus respuestas. Y la verdad, al verlo me gustó físicamente. Es una chica que luce y que brilla con luz propia, sin necesidad de absolutamente nada. Creo que tiene una fuerza interior grande. Me encanta. Me encanta. A pesar de la diferencia de edades y así, creo que eso no importa tanto, porque es nada más como un número. Platicamos de nuestras similitudes, de ser padres, del hecho de compartir esa responsabilidad. Es niña, se llama Valentina. Y la verdad es que me cambió la vida. En Peque se llaman a un niño. Ella siempre ha querido ser médico. Bueno, pues yo me llevo a casa una gran experiencia. Me gusta mucho el hecho de haber venido por ella y convivir un rato. Pues me sentí muy bien, con ganas de conocerlo más. Influirá la diferencia de edad en esta resolución. Ya lo sabremos al regresar. Esto es... ¡Enamorándonos! Así como queremos que Paulina descubra su verdadero amor. Habrá un cambio de look y todo. Me escuchó. Cambio de look y todo. Ah, sí, hay que variarle para no caer en la monotonía. Para contestar a Pau. Paulina. Me la pasé súper bien, de verdad. Yo creo que te había dicho que querías irte conociendo y eso, pero me dijiste que tenías un año cuatro meses soltero. Dos. Bueno, dos, y no es cierto. En Facebook, tu última foto fue... Ya sé que me escuchas súper stalker, pero hace cinco meses subiste una foto con una chava. Y la chava te dice esposo. Entonces yo no sé por qué tenías esposo. ¿Esposo decía? Sí. ¿Tenemos esa captura de pantalla? A ver. A ver, la tenemos en producción. Ahí está. Ahí está. Esa fue hace cinco meses y ese fue un año. Estás guapo, esposo. Un año. Dice ahí, un año. Y llevas mucho tiempo con ella. Eso es de hace un año. Sí, pero la foto es de hace cinco meses y igual en el perfil de la chava hay muchas cosas, muchas fotos y así. ¿Con él, con Abraham? Sí, todas son juntos. Cinco de junio en la anterior, dice. ¿Quién es Abraham? Ella es mi expareja. Yo tengo contacto con ella, como le había dicho a Paulina, pero nuestra relación terminó hace un año o dos meses. Lo que pasa es que yo soy nuevo en Instagram y he metido las cosas apenas. Pero entonces si esa fotografía es de junio del año pasado, no pasaron dos años, dos meses. No, no, esa foto es del 2016. Hace un año, pero a un anterior dice junio, ¿no? Es del 2016, esa foto es real. Su fecha real es del 2016. O sea, la fecha que fue tomada fue en el 2016. Ajá, y yo he metido las cosas en Instagram súper velozmente porque soy nuevo en Instagram. Pero si ya no andas con ella, ¿para qué la subes? ¿Pero para qué pones fotos de tu ex en tu nuevo Instagram? Porque ese evento fue un evento bastante padre en el cual nos contrataron para cotorrearla ahí con unas bandas de rock y la verdad es que aprecio esa foto, sin embargo, no tengo nada con ella. Pero igual, el perfil de ella igual es como de pocos meses, o sea, cinco meses y así, y los dos suben fotos juntos. Entonces, sí, me está diciendo que lleva dos años soltero, pero veo fotos como juntos y más así, o sea, abrazándola como de la cintura y no sé qué, pues no se me hace. Bueno, es una pose realmente, ¿no? No, sí, se ve. Pero lo que dice ahí, estás guapo, esposo, bueno, pues deja mucho a pensar las cosas, ¿no? Sí, 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 yo lo comprendo. Pero bueno, realmente yo vengo a decir la verdad y esa es la verdad y sí se puede malinterpretar y no juzgo a nadie por... ¿Pero sigues casado? No, 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 claro que no, soy soltero de hace... Si yo tuviera algo que ocultar, pues ya cualquier persona... ¿Ustedes estuvieron casados y se divorciaron? No. ¿O solo vivían juntos y se separaron? Vivimos juntos, sí. No, vivíamos, estuvimos viviendo. Cuidado, porque aquí, mira, aquí todo el mundo está al pendiente de cada palabra que digas. Así es. Así que abusado, abusado. Sí, 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 realmente, bueno, si yo tuviera algo que ocultar, pues aquí cualquier persona nos estaría viendo, tendría yo problemas con mi esposa o mi novia si es que lo tuviera. Paulina, entonces, ¿es bateado? Sí, no. De plan. Bueno, de nuevo, mi querido Abraham, pues no lograste convencer a Paulina, así que eres bateado. ¡Bate, bate, bate, bateado! ¡Eh! ¡Bateado! Nada más, mi querida Pau, que esto, que esto, por favor, no se vuelva una costumbre, porque luego los amorosos aprovechan cualquier pretexto para batear, ¿ok? Que sea, si no me gustas, no me gustas, te bateo porque no me gustas, pero no porque tienes cinco meses que terminaste una relación, ¿ok? Independientemente quería traerle este detalle a Paulina. ¡Bate! Gracias. Lindo detalle. Un detallito, ¡bateado! Bueno. Vamos, mi querido Abraham. Gracias, Abraham. Gracias, Abraham. Gracias.